Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Y es en honor a San José que San José Guayabal celebra sus fiestas patronales En estos momentos le vamos a compartir el fervor religioso de sus pobladores Pero además, cómo se lleva a cabo la gran quema de pólvora Uno de los municipios con mayor tradición y fervor en sus habitantes es San José Guayabal Que pertenece al departamento de Cucatlán Cada año la municipalidad se organiza para brindarles a sus habitantes diferentes actividades Para que disfruten de sus fiestas patronales en honor a San José En el marco de sus fiestas patronales, la Iglesia Católica realiza este rezo Donde participan todos los guayabalenses Acompañado con trompetas y tambor, pasean a San José Guayabal en las principales calles del municipio Esta tradición se hace cada año y los devotos a San José con una vela en la mano participan alegremente Estamos de fiesta, pues el municipio de San José Guayabal junto a la parroquia San José Hoy celebramos a San José, patrono de este municipio, patrono de la iglesia Ya tiene una tradición de más de 100 años de estar celebrando a San José en este mes de diciembre Hoy es el rezado de San José, del día más importante de las fiestas Celebramos con una projeción, mañana con una misa Y hoy con la quema de pólvora que es en honor, obviamente a San José Y es una celebración de un pueblo como este que es eminentemente católico Esta procesión culminó en la Iglesia Católica Luego todos los habitantes se dirigieron al Parque Central, Rafael Olmedo Aquí se programó una noche de humor Muchas sonrisas provocaron los payalocos de los morales Y como dice que la sonrisa es saludable, hay que reírse Se lava sus manitas Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Y si se des tirones No llora ni hacia así Seguidamente, lo más esperado por todos los habitantes La inauguración de la quema de pólvora Y fue el alcalde municipal, Mauricio Villanova Quien hizo que este castillo se activara y comenzara el show de luces Lo novedoso de este año fue la quema de pólvora en la Iglesia Católica Fue un show espectacular Espectacular, ¿verdad? Ahora al terminar la quema de pólvora, el alcalde y todo su amado pueblo Presenciaron la quema de los toritos Actividad que disfrutaron a lo máximo Ahora sí, cuidado que viene el torito Corre, corre que te alcanzo Me fue emocionada Es como una tradición aquí en nuestro pueblo Y es lo mejor de la fiesta Para la verdad, para todos los jóvenes Es mi primera vez en el pueblo Y ha sido una experiencia satisfactoria Es una tradición muy divertida ¿Qué más te ha gustado? Me ha gustado que todos corren Y no solo los jóvenes, sino que toda la gente Así disfrutaron los guayabalenses en sus fiestas patronales San José Guayabal Un lugar de sano esparcimiento y tranquilidad San José Guayabalenses en sus fiestas patronales Que el amor, paz y alegría Inunden nuestros hogares Feliz Navidad y próspero año nuevo Te desea Mi País TV